Anthony es natural de Newport, Gales. Está orgulloso de su país y de su patrimonio y es un firme defensor de su conservación. Anthony está comprometido con el desarrollo sostenible y los temas ambientales y realiza sus propias investigaciones y experiencias en soluciones energéticas. La pasión de Anthony por el cuidado del medioambiente ha sido la base de su trayectoria profesional. Ha estudiado silvicultura y capacitación en formación y educación. En fin, Anthony cree que la educación y la formación en la gestión forestal y el uso sostenible del territorio son la clave para el futuro desarrollo de nuestras comunidades. Anthony es un médico de los bosques al que le gusta trabajar al aire libre. También es director de una empresa que promueve y apoya el uso de energías renovables a nivel comunitario. Anthony cree que la inversión en energías renovables en lugar de en combustibles fósiles ayudará a estabilizar el clima de la tierra y mejorar el medioambiente de las generaciones futuras.